bueno y para terminar el vídeo o no porque no lo sé hola amigos de play ya vale estamos aquí con jessica y rose de arema galduak y vamos a enseñar una cosa que mola mucho que tenéis que enseñarnos es una rodela plegable para llevártela de viaje dentro de la maleta vais a ver cómo va a funcionar esta magia por favor procede voy a ponerme a desmontar porque obviamente la tenemos montada que no se mueve esto ni no se plega ha pasado testeos si le corto las bridas que son las que le dan firmeza al agarre para que no se mueva nada como tiene una tela no necesito meterle nada para que no se coma el corcho porque es una tela de toldo que es gruesa y es resistente entonces las bridas no pasan hacia abajo vale ya le hemos quitado las bridas ya se mueve el agarre por el otro lado lo quitamos y se ve ya que tiene aquí un corte entonces lo que haremos es pasar a plegar y si queremos volver las gomas hacen que vuelva otra vez a su sitio y se quede sujeto y la tela está de aquí aparte de ayudar con las bridas evita que se doble hacia el lado contrario como sujetas las gomas las gomas van cosidas a la tela por aquí un trozo de tela sea la tela en vez de ser completamente redonda tiene unas pestañitas aquí detrás que es donde va la goma cosida está la goma aquí cosida y entonces completamente todo lo tirante que pude y es de es que además me gusta como suena que se nota la fuerza de que vuelve a su sitio y la patente para cuando si lo he pensado lo he pensado luego sería muy fácil volver a montar una vez que ya lo has vuelto a cerrar le pones el agarre le metes las bridas un poco de cinta y listo funciona probadlo porque está guapo para llevarlo de viaje y seguirles tanto en instagram como en tiktok porque lo están petando también si queréis decir algo a la cámara es vuestro momento que si no encontráis una maleta grande pues siempre podéis tirar de escudos plegables pues ya está hasta aquí el vídeo